Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo, al quinto directo del maletín del doctor Pepe. Volvemos esta semana a la carga para resolver las dudas de vosotros, de los ciudadanos, porque sabemos que ahora necesitáis más que nunca a los científicos. Y especialmente esta semana en la que vamos a resolver todos los bulos, bueno, o muchos de los bulos que están circulando por internet y por otros medios de comunicación. Y como siempre, con nosotros en el maletín del doctor Pepe, tenemos a nuestro virólogo de cabecera. Muy buenas noches Pepe Alcamin, bienvenido. Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos en este fin de semana largo para Madrid. Sí, ya a punto, a punto casi de cogernos vacaciones. Como sabéis, Pepe es profesor de investigación del grupo de inmunopatogenia del SIDA en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Además es profesor de la Universidad de Alcala y coordinador de la red de investigación en SIDA. Y además es director del grupo de análisis científico del coronavirus del Instituto de Salud Carlos III. Y es, ¿cómo diría yo?, el alma dirigente de este canal que tiene como objetivo llevar la ciencia a la ciudadanía. Pepe, ¿por qué alguien a estas alturas de su vida profesional decide, alguien como tú, virólogo con esta carrera tan reconocida, por qué decides montar un canal de YouTube? Bueno, no sé, me empujaron al crimen unos cuantos amigos, incluida tú también, Débora. Bueno, no sé, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho dar clase, me gusta mucho enseñar. Y también me gusta, bueno, pues hacer un poco eso que llaman, no sé, pedagogía un poco innovadora, ¿no?, de hacer clases un poco distintas. Vamos, mis alumnos del Máster de Salud Pública e Investigaciones en enfermedades infecciosas, pues bueno, ahora es una pena este año, ¿no?, pero antes pues eso, hacíamos clases, por ejemplo, que hacíamos un juicio al VIH, ¿no? Entonces, el VIH tenía un abogado defensor, tenía un fiscal, había un jurado que era la clase, entonces el fiscal le acusaba y el defensor decía que el VIH no era el causante, o sea, hacíamos eso. Y yo me vestía de juez, o sea, me vestía con una toga y entraba en clase con la toga, entonces, claro, los alumnos pues se partían de risa, ¿no? Lo peor es que subían luego las fotos a Twitter y a Facebook y todo lo que me imagino. Bueno, me divierte mucho el enseñar, enseñar cosas fascinantes, pues yo creo que merece la pena hacerlo de una manera un poco imaginativa, me gusta mucho ese aspecto. Entonces, bueno, pues me pareció que podía ser interesante el resolver dudas, el enseñar un poco a un público más general que a mis estudiantes, o las clases que doy a médicos, a especialistas, y bueno, pues eso fue un poco el origen, ¿no? El intentar transmitir un poquito de lo que sé a un público un poco más amplio, ¿no? Y eso fue el inicio del canal. También, por otro lado, que suene un poco así más solemne, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Es decir, que ahora mismo, en estos momentos tan duros, pues bueno, con el grupo de análisis científico de coronavirus, pues teníamos un poco la responsabilidad de informar, de intentar dar a la población la mejor información posible, ¿no? Y allí también empezamos a hacer unos vídeos semanales, en que seleccionábamos cinco artículos que nos parecían importantes, y bueno, un poco como la continuidad de toda esa proyección hacia la sociedad, que al final es a la que va destinado nuestro conocimiento, pues surgió este canal. Y bueno, ahí vamos, como podemos, porque claro, como hay tantísimo trabajo y tantas cosas por hacer, a veces noto que lo descuido un poco, pero bueno, vamos a intentar reactivar toda la actividad. Bueno, la buena noticia es que los seguidores son, digamos, de memoria a corto plazo, te lo perdonan, y aquí están otro viernes más dispuestos a acribillarte a preguntas, Pepe. Y hoy vamos a hablar de bulos, pero antes de hablar de bulos, siempre nos gusta hacer un pequeño repaso a las últimas noticias y sobre todo a la actualidad de lo que creemos que le preocupa más a la gente. Y vamos a empezar hablando, si te parece, de vacunas, y te voy a preguntar qué hay de nuevo en esto de las vacunas, porque vamos viendo que se van aprobando nuevas vacunas, que están llegando nuevas, se habla mucho también de los ritmos de vacunación, parece que hay cierto optimismo con respecto a esto. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de las vacunas ahora mismo? Bueno, yo creo que las vacunas nos dan buenas noticias, y el virus nos da malas noticias siempre. Esto es un poco el resumen. Las vacunas, yo creo que a nivel de lo que es el ritmo de vacunación, vamos bien, al principio hubo mucho escepticismo. A ver, yo creo que el objetivo del 70% en junio no era realista, no era un objetivo realista. Ahora se dice, no, es que no dije junio, dije en verano. Bueno, vale. En fin, o sea, yo creo que el objetivo realista, yo creo que vamos a alcanzarlo, es que el 50% de la población española esté vacunada en junio. Ahora mismo llevamos ya un 25% de la población con una dosis y un 10% con dos dosis. Pero este ritmo se va a acelerar, porque van a llegar muchas vacunas, sobre todo vacunas de Pfizer y de Janssen en estos meses, en mayo y en junio van a ser. Hoy he escuchado en las noticias que hoy se ha vacunado a más de medio millón de personas en un día en España. ¡Guau, guau! ¿Medio millón de personas? Sí, sí, eso lo he escuchado ahora en las noticias, lo cual está muy bien. Es decir, con estos ritmos vamos a poder llegar. Luego hay una vacunación cualitativa, que es la vacunación de las personas que tienen más riesgo de enfermar, de ir al hospital o de morirse. Entonces, aquí ya estamos casi en el 100%, casi todavía no, pero casi en el 100% de los demás de 80 años. Entre 70 y 80, pues también hay un porcentaje importante, y 60-70, que era un poco la generación perdida, cada vez hay más gente que va a estar vacunada. Entonces, yo creo que cuando todos los que tenemos más de 60 estemos vacunados, será cualitativamente muy importante. A eso habrá que añadir todos los grupos con más riesgo. Por ejemplo, la gente que está en diálisis, los pacientes oncológicos que están en tratamiento, es decir, que tienen un sistema inmune más frágil y pueden tener enfermedad más grave. Entonces, eso será otro hito muy importante, que probablemente a final de mayo, si todo va como esperamos, estén vacunados. Y luego ya empezar a bajar, bueno, pues eso que se han llamado las poblaciones un poco esenciales, que ya muchos han empezado a vacunarse, ¿no? Entonces, tenemos ahí el lío de AstraZeneca, la policía, los docentes, el personal de segunda línea en sanidad, etcétera. Es decir, yo creo que la perspectiva, yo creo que es que a final de junio haya vacunado un 50% y entonces, bueno, pero sobre todo que la población más, que puede sufrir más, esté protegida. Esto lo estamos viendo en la cuarta ola. En la cuarta ola estamos en un platón. No tenemos una buena situación, no tenemos una buena situación porque no tenemos un repunte brutal, pero los hospitales están llenos, las uvis están llenas. El País Vasco está en una situación difícil, sobre todo en Donostia, ¿no? Y esto es preocupante. Pero no es buena situación porque, a ver, la gente que está en la uvi, cuando decimos, bueno, en la uvi, pues hay 800 personas. Ya, pero es que la uvi, para los que hemos estado de médicos y para la gente que lo ha sufrido, la uvi es el infierno. O sea, la uvi es una situación de una extrema gravedad. La gente sufre mucho, aunque esté sedada la mayor parte del tiempo, hay un sufrimiento terrible. Entonces, no nos podemos permitir esto, hemos de mejorar. Pero las vacunas están permitiendo que no haya esa masacre que hubo en las residencias. Por ejemplo, que nuestros mayores mueran. Entonces, esto, yo creo que son buenas noticias. En general, son buenas noticias y debemos estar, yo creo que satisfechos de lo que se está consiguiendo. No olvidar que lo que hemos dicho siempre en el abierto con Ana Céspedes, es decir, que hasta que no esté vacunado todo el mundo, no sea todo el planeta, o haya una protección global, no estaremos totalmente protegidos. Es decir, ahora se está siguiendo una política muy egoísta en la vacunación. Bueno, esto, el problema es que eso no nos protege de que en un momento dado, en el resto del mundo, surjan variantes resistentes a las vacunas. Y si quieres, podemos comentar eso un poco también. Sí, de hecho, otro de los temas que queríamos hablar y que queríamos tratar en este directo por actualizar también la información de la que disponemos, es la preocupación, fundamentalmente a lo largo de los últimos días, que ya venía desde hace tiempo, pero como que ha cobrado importancia y atención mediática a la situación de la India. Sí. Que, bueno, pues de repente ha habido una explosión. Sí, esto, vamos, claro, la India es un polvorín, digamos, para las epidemias. A veces las epidemias tienen nombres de ciudades, de países o de regiones. Pues no sé, la peste negra, pues Florencia, Venecia, aunque se extendió por Europa, la peste en Londres. Londres fue una ciudad también muy afectada. Entonces, en esta pandemia, bueno, Wuhan fue el primer nombre, la ciudad donde todo empezó, pero luego el Véneto, por ejemplo, en Italia. Yo incluiría Madrid en la primera ola, en que estuvimos realmente muy mal, la comunidad de Madrid. Entonces, ahora mismo, Manaos, en Brasil, es otro nombre escrito con mucho dolor. Entonces, ahora la India, pues, claro, es un continente, son 1.400 millones de habitantes. En la primera oleada hicieron un cierre brutal, muy importante, y en principio salvaron bien esa primera oleada. Entonces, ahora ha explotado, o sea, ha explotado. Ha explotado por esta variante, la famosa variante de la India, que tiene unas mutaciones. Claro, porque es una de las teorías, de lo que se habla mucho en los medios de comunicación. Pero, ¿cuál es tu opinión, Pepe, sobre esta variante? Yo creo que no. O sea, esta variante tiene mutaciones que probablemente faciliten, está en estudio, todavía no lo sabemos. Pero vamos, tiene dos mutaciones. Una es la que se llamaba de la variante de California, que es una mutación que permite una mejor infección, entonces una mejor transmisión. Y tiene otra mutación que puede dar resistencia a algunos anticuerpos. Entonces, bueno, pues, digamos, es una variante que ahora está en estudio y que va a pasar a ser una variante de las que llamamos de preocupación, una variante, en fin, a vigilar. Pero yo creo que ese no es el principal fenómeno. Yo creo que la variante es consecuencia de la circulación absolutamente descontrolada del virus. En otras palabras, si esta variante no hubiera surgido, hubiera ocurrido lo mismo, con otra variante de coronavirus cualquiera, con la británica, con la anterior a la británica. Y eso es un poco... Ayer estuve con Iker Jiménez en Horizonte y estaba Javier Moro, que me hizo mucha ilusión, porque Javier Moro es un escritor que ha escrito mucho sobre la India. De hecho, él vive en la India, viaja a la India todos los años. Ha escrito, pues, no sé, Pasión India, o sea, libros muy bonitos. Él escribió también este libro tan maravilloso sobre la expedición de Balmis, de la vacuna de la viduela, esa expedición increíble que hicieron los españoles, que es un libro que se llama Flor de Piel y que os recomiendo fervientemente. Entonces, estuvimos charlando un poquito en el backstage y luego el programa fue muy interesante. Claro, él lo que dice es aquello es otra dimensión. Es decir, por ejemplo, yo hace dos o tres semanas vi en la tele las ceremonias estas que hace la gente que se baña en el Ganges, que es una ceremonia. Entonces, claro, yo cuando vi esas multitudes en el agua, todas apiñadas, me entró una cosa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la distancia y dije, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Fíjate, tres semanas más tarde tenemos esta exposición. Claro, él nos decía que en esas ceremonias es otra dimensión. Hay millones de personas, hay cuatro millones de personas, que cuando hacen, ahora están en elecciones y cuando hacen un mítin, claro, aquí dices, no sé, pues, el PSOE hace un mítin y piensa, ahora mismo no hay nadie, o sea, hay cuatro gatos separados y tal. Antes había, pues, yo qué sé, que llenaban la plaza de Vista Alegre, ¿no? Y 5.000, qué bárbaro. Es que los mítines, nos explicó en la India, hay dos millones de personas en un mítin. 12 millones de personas en los que piensan, les decía, hay la sensación de que ellos han pasado ya, que lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, se han confiado. Entonces, yo creo que la confianza es lo peor, lo peor que podemos tener frente a este virus que es bastante desalmado, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo, la relajación, el hecho de que, bueno, la vacuna ya está aquí, con un porcentaje vacunado muy pequeño, no llegan al 10%, y sobre todo, esas acumulaciones humanas que son auténticos mecanismos de ignición epidémica, ¿no? Es decir, un mítin de dos millones de personas, todos apiñados, sin protección, sin mascarilla, o sea, esto, el virus, está encantado. Entonces, yo creo que lo que está pasando tiene más que ver con eso que con esta variante. Pepe, nos pregunta, María D., nos dice, Pepe, del 1 al 10, ¿cómo estás preocupado por la variante India? Por lo que se sabe, que ya nos has dicho que no hay mucha información, pero por lo que se sabe... Fíjate, yo, de preocupado del 1 al 10, te diría que estoy preocupado un 5, ¿no? Sobre todo un 5 porque no sabemos muy bien, ¿no? María, yo te lo diría así. Y además, porque es muy importante el control, es decir, lo explicaba ayer en el programa de Iker, la mutación, van a aparecer mutaciones, van a aparecer variantes, van a aparecer variantes más eficaces, la variante británica es el ejemplo, se transmite mejor. ¿Pueden aparecer variantes resistentes a vacunas? Sí pueden aparecer, pero esas variantes, lo importante es que no se diseminen, es decir, que van a aparecer seguro, eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que esa variante se disemine. Lo que sí podemos evitar es que esa variante, si no tomamos las medidas de control, pues tiene el campo abierto y se va a diseminar mucho, ¿no? Entonces, yo no sé si os puedo mostrar una diapositiva que he preparado que es muy, muy demostrativa. A ver si puedo compartir. Share aquí. Vale. A ver si la veis. A ver, todavía no, pero está llegando. Bueno, mientras tanto voy saludando a la gente que nos está siguiendo en directo, Manonacho, Loperrón, Astrociti, Eli Eli, aquí la tenemos. Ya tenemos la diapo. ¿Os acordáis de una variante que era la variante de California, ¿verdad? Sí. Dijo, esta variante va a ser, ha llegado el demonio, ¿no? Bueno, la variante de la India tiene una mutación peligrosa en principio de la variante de California, que es la 425. Entonces, fijaos, la variante de California aparece en diciembre, la detectan y va aumentando. Esto creo que está mostrando en amarillo es de todos los diagnósticos que hubo en la ciudad de San Diego, ¿cuántos eran de la variante de California? Entonces, veis que en el mes de febrero, casi el 50% de los diagnósticos eran la variante de California. Entonces, ojo, es que esta variante pues a lo mejor se impone y es muy peligrosa y resiste a los anticuerpos, etcétera, etcétera. Fijaos lo que ha pasado, que ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque se han seguido manteniendo las medidas y porque las vacunas han llegado. Es decir, estas variantes nos tienen que asustar si no tomamos medidas y si no vacunamos. Pero esta variante, que en principio es una variante peligrosa, se ha logrado controlar. Y este es un poco el mensaje. Es decir, por eso me preocupa la variante de la India 5, 5 sobre 10, porque me parece que tenemos las posibilidades de frenar esa progresión. Hemos de estar atentos, saber dónde estamos e intentar que no se diseminen estas variantes más peligrosas. Pepe, ¿se sabe algo de la efectividad y de las vacunas frente a estas variantes? ¿Van a funcionar? ¿Tenemos algo de información? De la India hay muy poca información. Hay solo un artículo que es un preprint. Hay que tomarlo con un poquito de cuidado. La India ha vacunado con una vacuna propia que han fabricado ellos, que es una vacuna de virus inactivados, de virus muertos. No es ninguna de las vacunas que tenemos en Occidente. Entonces ellos han publicado un preprint que dicen que su vacuna, el suero del vacunado protege bien frente al virus de la variante de la India. Son datos muy preliminares y que hay que tomar. Respecto a las otras, pues mira, con respecto a las otras yo tengo más dudas. La que más me preocupa en este sentido es la variante sudafricana. Porque ahí tenemos algunos datos. A ver si os enseño esta diapositiva. Sí. Os voy a compartir un momentito porque lo vais a ver muy bien. Mira, esto es un trabajo ya publicado. entonces lo que se hace en estos trabajos es que cogemos el suero de gente que está vacunada y en el laboratorio lo que hacemos es mirar su capacidad de bloquear a otras variantes. Entonces aquí en rosita tenéis gente que ha sido vacunado con la de Moderna o con la de Pfizer. En rosa es el bloqueo del virus en negro mejor dicho es el bloqueo del virus normal y este es el nivel de bloqueo. En rosa es el bloqueo de la variante británica es prácticamente igual. En cambio en naranja es el bloqueo de la sudafricana. Entonces la gente vacunada con Moderna o vacunada con Pfizer con Pfizer es un poquito mejor el resultado tienen una pérdida de la capacidad de bloquear esa variante. Aquí se compara Pfizer por ejemplo el título de neutralización baja de 1100 a 140 baja 10 veces y AstraZeneca baja de 306 a 34 que 34 es 0 es como negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno quiere decir que frente a variantes como la brasileña o la sudafricana las vacunas van a ser menos eficaces. No quiere decir que no vayan a ser eficaces porque aquí medimos solo una parte muy pequeñita de lo que es la respuesta inmunológica pero digamos esa es un poco la preocupación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que cuando estemos ya todos vacunados lograr que estas variantes si llegan a entrar en el país no se diseminen en la población. Yo creo que son eficaces las vacunas van a ser eficaces pero si su eficacia es del 90% para RNA pues a lo mejor cae al 70-60% lo cual es una muy buena protección. Es decir yo espero que funcionen y lo único lo que hemos comentado a veces quizás haya que ponerse una tercera dosis con el RNA de la variante africana o brasileña. De hecho esa era una de las cuestiones que nos hacía llegar Eli Eli una de las seguidoras del canal nos preguntaba voy a tenerme vacunado con Pfizer voy a tener que ponerme una tercera vacuna ¿se sabe algo de esto o todavía no? Hay unos datos muy raros que han sido declaraciones de prensa del CEO de Pfizer diciendo que va a haber que ponerse vacuna de Pfizer cada seis meses. a ver yo creo que no hay datos para decir esto yo creo que no hay datos o sea ¿cuánto dura la protección de estas vacunas? El tiempo nos lo va a decir los datos que hoy tenemos de la gente que ha pasado la enfermedad y de los primeros vacunados el ensayo fase 3 empezó en julio o sea que ya tenemos casi ocho o nueve meses es que al cabo de ocho o nueve meses la respuesta de anticuerpos es muy buena entonces eso es un marcador no es lo definitivo pero es un marcador entonces yo mi opinión es que si hay que poner una tercera dosis quizás sea en algunas poblaciones de pacientes que tienen un nivel inmunológico más bajito estoy pensando pues en pacientes inmunosuprimidos pero esto pasa ya con otras vacunas quizás en pacientes muy ancianos muy muy ancianos que tienen un sistema inmune también un poquito más más cansado pues a lo mejor hace falta pero en general lo esperado por lo que sabemos del SARS es que yo esperaría que estas vacunas nos fueran eficaces dos o tres años si hay que poner una tercera dosis será porque hay una variante que es menos es más resistente entonces esa tercera dosis ya nos protege fenomenal yo creo que eso es lo que yo aventuraría pero claro es un problema de tiempo el problema del tiempo solo el tiempo nos va a dar la respuesta bueno pues iremos viendo esa respuesta y ojalá que te den la razón y ojalá que no haya que preocuparse y que las vacunas sean todo lo efectivas que esperamos que sean ojalá que así sea tenemos a muchas personas que hoy están acompañándonos en este directo Pepe porque están deseando que hablemos de algo que nosotros también estábamos deseando hablar y es de los famosos bulos y de las teorías conspiranoicas de las que tanto 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 se ha hablado a lo largo de las últimas semanas Pepe ¿cuántos bulos han surgido con esta pandemia? Uy incontables no sé muchísimos bulos a veces algo a ver yo 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 lo comparo siempre con con el VIH entonces en el VIH también hubo muchos bulos hay a ver hay muchos bulos no hay tampoco que digamos yo clasifico los bulos en los que son delirantes y hasta que pueden ser hasta graciosos divertidos me gusta me gusta me gusta esa clasificación Pepe bulos delirantes luego están los bulos que son razonables porque son personas que se hacen preguntas sobre algo cosas que no se conocen y entonces bueno pues ellos piensan o imaginan que pueda haber otra respuesta a la respuesta oficial esos bulos razonables siempre hay se basan en que no conocemos todo no tenemos un 100% del conocimiento y podemos poner algún ejemplo de eso y luego están otros bulos que son los que yo llamo peligrosos los bulos peligrosos son los que se difunden mucho y son bulos que se basan en algo más peligroso que la mentira que son las medias verdades entonces cuando se dice una media verdad es peligroso porque hay argumentos que apoyan lo que tú dices pero se callan todos los demás argumentos que contradicen lo que ellos dicen es decir es un ejercicio de estas que a veces se agrupan en asociaciones es un ejercicio que es un ejercicio muy profesional no es un ejercicio de un delirio ni es un ejercicio de alguien que está asustado o preocupado y se inventa una cosa son bulos realmente muy bien estructurados que engañan a la población y que si dicen medias verdades quiere decir que la gente que los está generando sabe que lo que dicen no es cierto o saben que la información que están dando es una información sesgada y es una información para engañar a la población entonces bueno podemos poner ejemplos de estos tres bulo delirante bueno pues el bulo delirante es el chip que nos van a meter con las vacunas y el más divertido pues es el del un señor que es rector de la Universidad Católica de Murcia que es una cosa es verdad en la apertura del curso nos van a meter un chis decía un chis yo no sabía que decía entonces bueno este señor pues hay que hacerle un escáner por ver si tiene algo él en alguna patología y retirarle esos son los bulos los bulos pues como los terraplanistas son gente que da mucho en el rollo pero que son bulos que no tienen ni pies ni cabeza lo de meternos un chip ese sería un ejemplo del bulo delirante un bulo delirante una tipología de estos virus o enloquecido como quieras llamarlo que serían los terraplanistas entonces el otro bulo es el bulo bueno de la gente que tiene hay una razón para el bulo porque hay un desconocimiento estos bulos surgen mucho al inicio de las pandemias al inicio de las epidemias es decir cuando no conocemos bien lo que está ocurriendo entonces claro surgen muchas teorías en nuestro país vimos lo del aceite de colza que tú eras muy joven pero surgieron muchísimas teorías y esto ha sido no sé qué y esto ha sido no sé cuántos en el caso del SIDA al principio pues también hubo muchas teorías también de la conspiración de que si había sido un virus fabricado en el laboratorio etcétera en el caso del coronavirus todas estas teorías de la conspiración de que si se ha escapado un laboratorio si ha sido fabricado en un laboratorio pues se siguen planteando ¿por qué se siguen planteando? porque tenemos lagunas en ese terreno no tenemos el virus original en el animal y esto es algo que el día que lo encontremos todo esto se acabará pero como ahora no tenemos el virus original en el murciélago en un animal intermedio pues claro dicen oiga ¿de dónde ha salido este virus? pues bueno apareció en Wuhan el más parecido está en el murciélago pero no es el mismo entonces eso sí da pábulos a determinadas digamos teorías alternativas de si se ha escapado si se ha sido fabricado etcétera entonces bueno yo creo que hay mucha evidencia de que esto no ha sido así pero no tenemos la prueba en la mano la prueba es tener un animal que tenga el coronavirus SARS-CoV-2 entonces ese día se acabó la discusión y luego los otros son más peligrosos los otros son realmente realmente peligrosos porque no sé por ejemplo se dice yo he escuchado recientemente uno diciendo que claro que las vacunas van a generar un tipo de anticuerpos que cuando ahora los vacunados nos infectemos lo que vamos a tener es una enfermedad muchísimo más grave claro este es un mensaje muy peligroso porque tú estás diciendo a los vacunados el día que te infectes prepárate porque te vas a morir entonces esto dicen esto ha pasado con el SARS bueno vamos a ver con el SARS se describió un anticuerpo porque no hubo vacuna en el SARS es decir que no se puede extrapolar es decir en el SARS no hubo vacunas que se aplicaran en humanos hubo vacunas que se aplicaron en animales y entonces hubo algunos anticuerpos que ocurría eso que dicen es decir que cuando se produce la infección del animal después de ser vacunado el animal se pone muy enfermo y entonces eso bueno pues ese es el dato digamos que apoya esa teoría pero en contra de esa teoría hay muchísimos más datos pero ellos no lo dicen lo único que nos dicen es una información sesgada y parcial y la gente que lo dice son gente que son biólogos moleculares que son inmunólogos y que por tanto no pueden desconocer la otra evidencia Pepe pero aquí ¿a qué tipo de intereses puede responder no sé lanzar ese tipo de información que sabiendo que no es verdad decides malinformar a gente que cree en ti porque se supone que eres una persona experta en ese ámbito pues yo no lo sé Débora sinceramente no lo sé en el caso del VIH hubo gente con intereses económicos había una asociación que se llamaba Cobra y que estos hicieron mucho daño porque estos decían que el tratamiento antirretroviral era tóxico y que no era el que producía el SIDA era el tratamiento con lo cual mucha gente se lo creyó dejó de tomar el tratamiento estos además tenían un negocio paralelo de venta de medicinas alternativas estos tenían un interés económico cuanto más gente dejara de creer en los antirretrovirales más campo tenían ellos para vender su molibdeno en gotas nasales yo que sé vendían así porque ellas tremendas pero aquí no lo entiendo muy bien yo sinceramente no lo entiendo muy bien no sé si hay una no sé en este mundo en que las redes sociales son tan importantes claro a mí me llegan estos vídeos yo veo que los ven 350.000 personas medio millón de personas yo no sé si es por ser un celebrity en el campo no lo sé pero lo entiendo mal es decir yo entiendo el sentido crítico yo entiendo el decir bueno a ver si en algunas personas estas vacunas pueden dar anticuerpos que buscan tal vale pero no ha sido así lo vemos en los ensayos clínicos si eso hubiera ocurrido la gente vacunada se hubiera puesto mucho más malita que la gente con placebo y ha habido 100.000 vacunados en los distintos ensayos y 100.000 placebo si la vacuna induce anticuerpos que cuando te infectas te pones a parir pues la gente en el grupo vacunado el día que entra en contacto con el virus pues hubieran muerto más en el grupo vacunado que en el grupo placebo y eso no ha ocurrido entonces eso no pasa no ocurre pero claro eso da miedo a mí este vídeo nos lo mandó una compañera que es médico y dijo oye esto me preocupa lo que dicen porque están bien hechos y son convincentes son muy limpitos y entonces estos son los bulos más peligrosos yo creo bueno que además son bulos que después se comparten muy fácilmente la gente que tiene una sobreinformación de la que ya hemos hablado en otras ocasiones no sabe muy bien qué creer y qué pensar y es como que de repente te llega algo que confirma un poco esas sospechas íntimas que tenías de que había algo que no estaba funcionando bien y ya dices bueno pues es una experta es un experto me lo está contando y tiene que ser verdad y efectivamente son bulos muy muy peligrosos porque de hecho están llevando a muchas personas a decidir no vacunarse Pepe que es una cosa muy salvaje en realidad si lo pensamos es muy peligroso sí yo creo fíjate Débora yo creo que afortunadamente el impacto la mentira el mejor antídoto contra la mentira es la realidad entonces por ejemplo un bulo que corrió mucho es que las vacunas provocaban unas reacciones alérgicas horrorosas o sea que se podía morir por reacción alérgica claro tú no te puedes imaginar las docenas yo diría casi más de 100 personas que me llamaron y dicen oye que yo soy alérgico a las tetraciplinas que yo soy alérgico a los anacardos que yo soy alérgico y decías pero si a veces que no pasa nada te puedes vacunar adviértelo claro hay gente que dice no yo es que me han puesto tres vacunas y me han dado una alergia brutal ah bueno entonces eso sí eso coméntalo no sea que esta vacuna pues tenga un componente para el que tú puedas ser alérgico como el polietilenglicol que está en dosis microscópicas vale eso sí pero la realidad ¿qué ocurre? pues que se se vacunan el CDC tiene un esto con los 11 primeros millones de vacunados o 17 millones de vacunados y hay 11 casos de reacciones graves entonces en cuanto empiezas a ver a tu alrededor que la gente se ha vacunado que el tío que tenía la alergia al polen o a la penicilina se ha vacunado y no le ha pasado absolutamente nada entonces la verdad es el mejor antídoto contra los muros entonces la gente ya no me pregunta tanto por las alergias ahora me pregunta por los trombos pero yo creo que la realidad acaba desmintiendo esto la gente puede ir con miedo puede ir con temor a la vacunación pero todo el mundo una vez que se vacuna cuando hablas con él o te vuelven a llamar dicen que tranquila estoy me he quedado tranquila porque ahora siento que esto va a ir mejor y ese es el mensaje el mensaje es las vacunas bueno han sido casi un milagro o sea un milagro científico y ahora mismo bueno pues estamos ante el desafío de que lleguen a todo el mundo pero 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 no estamos viendo grandes catástrofes ni mucho menos estamos viendo lo contrario yo cuando veo esa noticia que a mí me emocionó que dicen las muertes en las residencias han bajado de 700 a 2 ya es que es magia casi esto o sea esto es absolutamente esto es un milagro o sea es que es increíble entonces ese es el dato que hemos de tener los datos de Israel que están cayendo los casos todo eso es lo que nos tiene que animar y dar mucha esperanza y esa es la realidad y la realidad y la verdad es el mejor antídoto contra la mentira y en este caso contra muchos bulos se ha hablado mucho de bulos también a lo largo de las últimas semanas porque ha habido un programa muy famoso el programa de Jordi Évole lo de Évole en el que se ha entrevistado a Miguel Bosé que digamos que es como la celebrity ahora que hablabas de celebrities que ha abanderado un poco este movimiento negacionista con respecto al virus en este programa bueno ya lo ha hecho ya lo venía haciendo también a través de su cuenta de Twitter y sus redes sociales Miguel Bosé ha ido lanzando algunas informaciones que no son ciertas y que a mí me gustaría que repasáramos un poco porque es verdad que a veces también tener esa capacidad de llegar a las personas y a la gente es una responsabilidad y a veces hay que tener cuidado porque determinadas personas sin los conocimientos necesarios son capaces de amplificar mensajes que no tienen en realidad ni pies ni cabeza Pepe así que como te tenemos hoy aquí te vamos a ir preguntando por cada uno de estos bueno de estos mensajes que ha lanzado y a mí me gustaría que nos contaras tú qué hay de cierto y antes de eso te tengo que decir que has aparecido en una noticia de sports.com con el titular un prestigioso virólogo ataca a Miguel Bosé y a Jordi Évole porque hiciste un comentario en maldita.es precisamente analizando toda esta información que se había publicado que es una página web con la que colaboras de vez en cuando ¿no? Pepe hablando precisamente de bulos Sí estos son los de maldita me tienen me tienen vamos se me han tenido que poner en nómina porque todos los días recibo recibo una oye Pepe acláranos esto y nada yo he encantado de colaborar en lo que sé en lo que no sé les digo mira esto no lo sé pregúntaselo yo que es a mi hermano que sabe más de esto pero no fíjate lo de Miguel Bosé a mí me produjo mucha no sé le he seguido este tiempo he seguido sus redes y a mí yo tengo una sensación muy ambivalente con Miguel Bosé no solo porque me guste su música y sé que voy a perder seguidores a mí siempre me han gustado las canciones de Miguel Bosé me parece una persona muy interesante en su vida pero sobre todo porque Miguel Bosé fue una persona que nos ayudó mucho en la lucha contra el SIDA ¿no? un hombre muy comprometido en la lucha contra el SIDA de una manera además real ¿no? no era postureo no, no, no el tío se pringaba ayudaba venía conseguía financiación para la ciencia es decir era un hombre realmente no sé para nosotros un cierto icono de lo que podía hacer de bueno una persona con su con su impacto en los jóvenes en los medios etcétera entonces claro yo toda esta esta deriva de Miguel Bosé me no sé me perturba me perturbaba un poco cuando escuché el programa de Jordi Évole sinceramente me parece que bueno que que dijo cosas que no no solo que ya son falsas sino que hubo dos momentos para mí ¿no? mil claves uno fue cuando 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 dijo ¿dónde está ese virus? y tal y de Miguel Bosé le dijo bueno es que hay 2,7 millones de muertos llevamos por tres y pico y entonces dijo ¡ja! ¿y eso qué es? no es nada no sé o sea ese momento de 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 no valorar el dolor fue para mí brutal ¿no? es verdad que luego recogió velas luego se dio cuenta de que se había pasado y entonces recogió recogió un poco de carrete pero es decir este este es un poco para mí la conclusión final es decir que que al final hay mucha gente que muere por esta enfermedad y no podemos despreciarlo y luego en un momento dado también cuando dijo bueno pues todos van a caer una cosa así como muy amenazadora muy paranoica van a caer los médicos los farmacéuticos los no sé qué y tal y entonces dices joder o sea los médicos que han estado cuidando a la gente van a caer como miembros de una conspiración o sea me pareció una falta de respeto y que y que haya cruzado realmente una línea muy muy peligrosa y y y muy injusta también ahí recogió un poco ¿no? dijo no hay que apoyar a la ciencia al final de la entrevista y tal pero fue fue una entrevista realmente terrible o sea terrible porque mostraba en todo su en toda su potencia lo que una persona con una enorme influencia leí que había sido el programa casi más visto del año con una enorme influencia puede hacer lo que él cuenta entra ya más en el primer tipo de bulo que es el bulo delirante o sea de la conspiración mundial sin pruebas etcétera etcétera pero a pesar de todo ahora hay mucha gente que le sigue hay mucha gente que puede verse influido yo creo que no que no tanto pero pero para mí fue fue muy impactante si quieres vemos algunas de las cosas que sí justamente si te parece vamos a empezar por este Miguel José preguntó dónde está el virus y a mí me gustaría preguntártelo a ti doctor Pepe dónde está el virus joder pues está por todas partes o sea es que o sea el virus está está en ahora mismo pues probablemente en la India a lo mejor está en mil millones de personas o en 300 millones de personas el problema es que el virus siempre tiene que estar en un en lo que llamamos un hospedador un huésped que le lleva el virus no puede vivir fuera de un organismo vivo mucho tiempo entonces el virus va con nosotros entonces el virus está en todas las personas que tienen síntomas y en muchas personas que no los tienen y cómo sabemos que está el virus o sea pues la gente dice es que no se ha visto no hay fotos bueno a ver de este virus si hay una cosa hay fotos hay más fotos que en la alfombra roja vamos o sea tenemos toda la imagen del coronavirus así con sus spikes así tan monos puestos alrededor y entonces y luego tenemos secuencias del virus o sea hay ahora mismo millones de secuencias en los bancos de datos si sabemos que hay una variante californiana una variante inglesa una variante sudafricana una variante india es porque se secuencia continuamente el virus y el código genético del virus es otra manera de ver el virus entonces el virus está allí donde hay una persona infectada allí donde hay una persona enferma y allí donde hay una comunidad que sufre esta epidemia es decir el virus está en todas partes otra de las cosas otra de las afirmaciones que hizo Miguel Bosé es que las vacunas no son la solución Pepe las vacunas son la solución o no son la solución las vacunas son la solución es decir el problema de este virus es que tiene tal capacidad de transmitirse a mí es lo que cada día me sorprende más es decir como os he dicho a veces es un virus que se cuela por las rendijas se cuela por debajo de las puertas por las rendijas de las ventanas entonces aunque llevemos mascarilla si la llevamos mal puesta es una rendija que le damos al virus si nos la quitamos en una terraza y estamos muy cerca de la gente con la que hablamos y lanzamos gotitas de saliva porque estamos en una mesita pequeña estamos abriendo una rendija al virus y este virus no perdona no perdona e infecta e infecta a familias enteras lo estamos viendo es decir entonces frente a eso sin fármacos no tenemos medicinas la solución son las vacunas entonces las vacunas han sido yo creo que uno de los grandes grandes progresos de la medicina con la anestesia con los antibióticos con la cirugía cardíaca pero las vacunas es la intervención después de la lucha contra la pobreza que mas vidas ha salvado en la historia del mundo entonces no se es que yo no se fíjate yo tengo la percepción yo vengo de una generación en que las vacunas fueron muy importantes quizás vuestra generación no lo ha vivido de esa forma pero mi generación y ya no te digo la generación de mi padre era para ellos las vacunas eran un milagro no os lo creeréis pero lo que os voy a decir es verdad yo me acuerdo de los días que me vacunaron me acuerdo cuando mi padre que era médico me puso la vacuna de la viruela que tengo todavía la marquita cuando hizo la escalificación con esa lanceta y luego me puso la gotita de la vacuna me acuerdo de cuando mi padre me dio un terrón de azúcar con una gotita que era la vacuna de la polio yo me acuerdo de ese día me acuerdo cuando vinieron al colegio a vacunarnos de tuberculosis de la BCG ¿por qué? porque era algo muy importante y realmente las vacunas es algo mágico porque es algo que te dan una vez en tu vida o dos veces y que te protege para siempre y además te protege de enfermedades horrorosas de enfermedades que atacan a los niños de la viruela con el impacto que tenía no solo en niños y en adultos pero de la polio yo todavía tengo familiares así primos de familias alrededor que todavía son cojos porque tuvieron polio como amigos que son cojos porque tuvieron polio es decir en los años 50 hubo una epidemia de polio en Estados Unidos y también en España al principio de final 50-60 terrible claro era 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 el demonio o sea un niño afectado de polio podía morir podía llegar a estar en un pulmón de acero esas imágenes horrorosas de naves enteras con niños metidos en esos pulmones de acero que eran respiradores de la época claro todo eso desapareció con una vacuna la vacunación es algo absolutamente fabuloso el que además esa vacuna se haya conseguido en un tiempo tan breve que sea tan eficaz como las vacunas frente a coronavirus es algo no sé que solo solo podemos dar gracias porque esto haya ocurrido entonces claro que son la solución es que es la hoy por hoy con este virus es la única solución que tenemos porque si no no vamos a recuperar la vida normal y la recuperaremos poco a poco cuando todos estemos vacunados vamos a poder hacer muchas más cosas tendremos que ir con precaución sobre todo vigilar lo que ocurre pero vamos el virus sí ha llegado aquí para quedarse pero una cosa es tener un virus que te produce mocos y un catarrito y otra cosa es lo que este virus está produciendo sin vacunarnos entonces vamos por supuesto que las vacunas son la solución es que no me cabe ninguna duda desde el primer momento bueno siguiente pregunta Pepe otra de las afirmaciones que hemos oído o que hemos leído en alguno de los hilos de Twitter y que luego se ha extendido un poco como la pólvora es que Bill Gates ha financiado vacunas que portan los famosos chips de los que hablabas tú antes estos microchips o nanorobots que han venido para controlar a la población mundial y yo quiero preguntarte Pepe ¿se puede hacer esto de controlar a la población mundial a través de chips que te ponen en la vacuna y que de repente en tu cuerpo hacen reacciones para que te conviertas en un zombie de Microsoft vamos a decirlo así a ver yo creo que es que no o sea es que no tenemos esa tecnología o sea es decir esto es una mezcla de Matrix ¿no? o sea esta teoría es una mezcla de Matrix y no sé no sé de qué o sea no es posible o sea no existe esa tecnología sí una mezcla de Matrix y de estos chips que se les pone a los perros para tenerlos identificados que saben dónde están etcétera etcétera vale bueno sí también yo que sé en el mito de Burne también le ponen ahí bajo la piel un esto para ver si te pueden poner algo para seguirte bien pero eso que decir eso ni van las vacunas y además fíjate yo a la gente que dice estas cosas le digo vale demuéstramelo es decir ¿por qué tengo yo que estar aquí discutiendo intentar convenceros de que las vacunas no llevan chips? lo que tienen que hacer la gente que dice que las vacunas llevan chips es demostrar que las vacunas llevan chips y eso es muy fácil eso coges a la gente vacunada les haces una resonancia magnética les metes yo que sé un contraste de PET y buscas el chip y en donde le han puesto la vacuna miras a ver si ahí hay una cosa de silicio bueno pues ya está demuéstralo pero es que el problema yo creo que caemos en una trampa que a veces perdemos el tiempo en desmentir bulos que son absolutamente delirantes cuando en realidad la gente que lo dice tendría que demostrar que lo que dice es verdad yo no tengo que demostrar que la mentira yo tengo que buscar la verdad y la gente que dice que yo estoy equivocado tiene que demostrar su verdad si hay chips enséñenme ustedes una prueba de imagen donde se vean los chips joder y dejen ya de dar la vara con los chips bueno los chips la tecnología 5G también que se supone que una vez que se empiece a activar va a ser una operación de dominio global quizás todos zombies hay como muchas teorías así de estas que tú llamabas delirantes alrededor de las vacunas algo de lo que sea una cosa que sí es verdad y esto lo tenemos que saber es decir que el acceso que tienen ahora mismo las grandes compañías a nuestros datos esto no podemos obviarlo es decir esto es real pero bueno pero esto esto es Google y esto es claro la gente dice no yo no quiero que mis datos estén en el pasaporte bueno pues los tendrá Google es decir cada vez que encendemos el navegador y decimos aceptar aceptar las cookies y no sé qué aceptar las cookies y las aceptar ya estás dándole o sea cuando tú en el coche ves que hay mucho tráfico en la castellana es porque tú estás dando esa información o sea ahora mismo por ejemplo el seguimiento de las tarjetas de crédito es un retrato de la gente es decir cuando tú en un ordenador a mí a veces eso sí me preocupa es decir yo pido un producto del laboratorio desde mi ordenador del laboratorio ¿vale? pido un anticuerpo ¿vale? me empieza a llover propaganda de anticuerpos pero es que vengo a mi casa abro el ordenador de mi casa y me empieza a llover propaganda de anticuerpos y estos tíos ¿cómo saben que el ordenador de trabajo y el de mi casa es de la misma persona? si no me han vacunado ni nada todavía pero ahora hago un viaje a Huelva pues me empiezan a aparecer un montón de imágenes de ofertas para ir a Huelva pero si ya he ido coño déjenme tranquilo pero eso quiero decir que sí es cierto que hay una información global lo que se llaman los big data que puede manejarse de una manera beneficiosa para la salud por ejemplo pero que también es una amenaza a la intimidad y es una amenaza digamos una manera también de manipulación porque si a ti te mandan la publicidad de lo que te gusta a mí nunca me ha mandado publicidad del fútbol porque no me gusta porque no lo veo entonces eso sí es una realidad ahora de ahí a decir que con las vacunas nos meten un chip que nos van a controlar el coco y tal hombre no o sea no bueno claramente no necesitamos que nos metan ningún chip en las vacunas porque ya nos encargamos nosotros de ofrecer toda nuestra información cuando damos aceptar sí sí quiero cuando nos bajamos las millones de aplicaciones que llevamos en el móvil así que vamos ahí ahí sí que está algo de lo que algún día podríamos hablar también de los datos pero oye Pepe una de las cosas otra de las cosas que se ha hablado mucho con respecto a las vacunas es del tema que contienen metales tóxicos ¿qué hay de verdad en esto? porque sí que contienen metales ¿no? bueno no prácticamente ninguna yo no fíjate ayer estaba Pablo Fuente en el programa de Iker y le pregunté oye Pablo tú tienes porque eres un tipo que busca mucho los datos ¿no? entonces le pregunté oye Pablo tú tienes esto y entonces me mandó una diapositiva no os la voy a enseñar porque es un rollazo de diapositiva pero es la composición de todas las vacunas ¿no? la estoy ahora viendo en mi pantalla entonces la he estado revisando y no hay metales es decir hay otras sustancias hay EDTA hay carbohidratos hay agua hay no sé algunas las de RNA llevan dosis muy bajas de polietilenglicol y eso si quieres lo comentamos porque también ha sido un bulo muy importante yo creo que esto viene de que hay un adyuvante en otras vacunas que es el ALUM ¿no? que se llama ALUM y que es un un adyuvante es una cosa que le ponemos a la vacuna para estabilizarla y para que tenga más actividad el ALUM es un adyuvante que está autorizado en muchas vacunas y que es hidróxido de aluminio entonces probablemente este bulo viene de ese ruido del hidróxido del ALUM de otras vacunas el ALUM en un momento dado yo creo que fue en las vacunas de gripe se hizo una versión sin ALUM porque surgió un poco no hubo una evidencia de ningún tipo pero de que en las embarazadas podía ser tóxico ¿no? aunque sean cantidades muy pequeñas entonces de hecho se hicieron vacunas sin ALUM ¿no? digamos con lo cual también eran menos eficaces pero yo creo que vienen las campanas que se oyen de que hay metales hay metales pues no vienen más de ahí yo he visto la lista que me pasó Pablo y solamente en una pues hay una sustancia que dura el polietilenglicol es una es una es una es una molécula que sirve para para estabilizar gotitas de grasa ¿no? de que fabricamos lo que llamamos los liposomas ¿no? y las vacunas de RNA van vehiculadas en gotitas de grasa entonces las vacunas de RNA tienen cantidades muy 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 pequeñitas de de polietilenglicol entonces es cierto que hay personas alérgicas al polietilenglicol ¿no? y entonces las que lo saben lo tienen que decir las dosis que se ponen son tan tan bajas que incluso en las alergias que dosis muy bajas pueden dar reacciones graves tampoco se han observado ¿no? pero bueno si quieres es lo único pero lo que no puede ser y aquí venimos a las medias verdades es que en un vídeo que yo vi de la asociación de médicos por la verdad una cosa que se decía es las vacunas llevan polietilenglicol y el 70% de la población es alérgico al polietilenglicol es verdad a ver el polietilenglicol si te lo bebes en garrafa te mueres ¿no? porque eso es pero además cosas microscópicas en un liposoma y no es cierto que el 70% volvemos a lo mismo si el 70% de la población es alérgica al polietilenglicol el 70% de la gente vacunada le hubiera dado un shock anafiláctico y se hubiera puesto a parir y esto no ha pasado entonces las dosis microscópicas de polietilenglicol que llevan los liposomas de las vacunas de RNA no están causando problemas que alguna persona especialmente alérgica bueno a lo mejor hay que vacunarle con otra vacuna que no lleva polietilenglicol como son las de adenovirus pues ya está pero eso son muy poca gente y muy pocas personas y ya te digo no se ha visto ese efecto en la realidad pero ahí está la media verdad es decir es que hay polietilenglicol es verdad y el 70% de la población es alérgica es mentira pero entonces claro la gente dice ojo pues a ver si me va a dar un patafús o sea un chungo entonces ese es el problema entonces respuesta no los componentes que llevan yo los he estado mirando no me parece que ninguno tenga ningún peligro y yo tengo la duda en un compuesto que no sé si es un compuesto metálico o no pero el resto no tienen esas metales otra otro de los bulos que circula hablando de los adyuvantes que yo entiendo un poco por lo que decías Pepe que es algo así como entre comillas como algo que ayuda a conservar las vacunas algo así podríamos pensar es más que eso es algo que potencia que potencia el efecto de la vacuna la vacuna es un antígeno digamos muy específico entonces eso a veces puede pasar desapercibido para el sistema porque se ponen dosis muy bajas entonces los adyuvantes tienen una misión de estabilización pero tienen también una misión de producir como una respuesta inflamatoria el adyuvante digamos provoca un poquito más si la vacuna es una brasa como de peligro es echarle un poquito de papel y virutilla para que esa brasa se vea mejor por el sistema inmunológico entonces los adyuvantes clásicos de las vacunas eran por ejemplo lisados de bacterias el adyuvante de Freud ¿por qué? porque esos lisados de bacterias bacterias muertas lo que hacen es aumentar la inflamación y entonces las células inflamatorias van a donde has vacunado y reconoce al antígeno es una manera de reclutar y potenciar la vacuna de Novavax que es una vacuna muy interesante que es una proteína recombinante del coronavirus la famosa Spike es una vacuna que no funciona si no tiene adyuvante entonces claro hay mucha gente que está haciendo vacunas de este tipo pero tiene que ponerle un adyuvante porque si no no va a funcionar entonces este es un poco el truco entonces es algo que llevan las vacunas el alum es un adyuvante pero vamos el adyuvante de Freud el completo de Freud otras sustancias se usan con esa emisión hay un bulo que circula que dice que hay algunas vacunas que incluyen adyuvantes ilegales Pepe no eso es algo que nuestras agencias reguladoras ahí son muy estrictas hay una parte en la evaluación del dossier que es la parte química entonces tú exiges conocer exactamente lo que hay y hay sustancias prohibidas obviamente no vas a ponerle arsénico o cosas así pero eso es conocido y no hay adyuvantes ilegales las compañías tienen la obligación de dar la composición hasta el último átomo de todo lo que lleva a su producto nos preguntaba José Antonio Rodríguez al principio de este directo por algo que luego ha quedado ahí un poco en el imaginario colectivo de lo que se habló al principio de la epidemia cuando empezaron los primeros casos y es que apareció un estudio o aparecieron informaciones de que los fumadores tenían menos probabilidad de contraer la COVID-19 ¿te acuerdas Pepe de esto? Sí esto fue un trabajo de un grupo francés pero fíjate esto fue un preprint que yo creo que nunca se ha llegado a publicar pero montó un follón de narices esto pasa mucho es lo que te decía al principio al principio de las nuevas enfermedades al principio de las nuevas epidemias la gente empieza a hacer observaciones pero claro una cosa es lo que yo observo y otra cosa es que eso que observo sea verdad o no sea verdad es decir el que yo que sé que una persona tú vacunas a alguien sale a la calle le cae una maceta ya sé que estoy caricaturizando pues bueno no quiere decir que la vacuna traiga las macetas o sea no entonces algunos médicos franceses hicieron la observación de que veían que los fumadores pues estaban como más protegidos se demostró luego que no era verdad o sea porque la gente no se iba a empezar a fumar ahí como locos para esto sí es verdad que eso es una cosa un poco sorprendente que la patología respiratoria no es un factor de riesgo demostrado de gravedad a ver si te pones enfermo claro si tienes unos pulmones mal y te pones muy enfermo claro si vas a una uvi es mucho peor que tengas ya un daño previo una bronquitis previa pero por ejemplo los asmáticos que es una cosa que mucha gente tenía mucho miedo yo soy asmático a ver si cuando me infecto me pongo peor no se ha visto que no que no hay ni mayor grado de infección ni la infección es más grave sin embargo en la gente que tiene hipertensión que es obesa o que tiene enfermedad cardíaca ahí sí la enfermedad es más grave entonces es curioso que no pero vamos en concreto el mito del fumador protegido no lo hagáis no lo hagáis fumar no es bueno para nada tampoco para para el COVID Pepe vamos a cerrar ya a mí me gustaría cerrar un poco con la madre de todas las teorías conspiranoicas y además me gustaría contar una brevísima anécdota y es que cuando empezó la pandemia te acuerdas yo estaba en Chile que estábamos viajando por ahí en una vida hippie en una furgoneta y entonces en Chile en ese momento quedaban unos días para que se celebrara el famoso plebiscito constitucional que tenía como objetivo preguntarle a la gente si querían abolir la constitución que en ese momento estaba en vigor que había sido una constitución que había bueno creado Pinochet venía de aquella era entonces se generó un rumor popular de que en realidad esta pandemia mundial la había creado el gobierno chileno para que no se celebrara este plebiscito he oído millones de teorías similares en distintos puntos y por distintas razones y países de todo el mundo la teoría gosperanoica de que el virus este virus es un virus creado en el laboratorio ¿puede ser creado en el laboratorio un virus como el SARS-CoV-2 Pepe? pues mira yo te digo lo que decía siempre a los periodistas cuando me hacían la misma pregunta sobre el VIH cuando me decían oiga pero el VIH se ha podido hacer en un laboratorio y yo siempre les contestaba ojalá hubiera podido ser hecho en un laboratorio porque si tuviéramos la tecnología para fabricar un virus así tendríamos la tecnología para encontrar una vacuna al día siguiente ¿vale? en el coronavirus ese virus el SARS-CoV-2 no se ha podido hacer en un laboratorio en un laboratorio podemos sobre una base de otro coronavirus introducir cambios ¿no? frente al coronavirus más cercano que es el RAC-13 o el COVID-50 el coronavirus tiene una diferencia del 3% entonces dicen ¡hala! pues ya está este es el causante ¿no? lo han modificado y tal ya pero es que un 3% es cambiar 9000 bases es cambiar 9000 letras ¿no? entonces el problema no solo es cambiar 9000 letras sino ¿por qué cambio unas sí y otras no? porque las mutaciones generalmente dan virus defectivos dan virus que funcionan mal entonces hay que saber o sea hay que tener un conocimiento que no tenemos para saber que esas modificaciones esos 9000 cambios van a dar un virus mucho más eficaz si fuera un virus construido en el laboratorio veríamos que es un trozo del SARS-CoV-1 un trozo del virus del pangolín un trozo y no es así es un virus diferente es un virus nuevo es un virus que no tenemos su homólogo entonces la respuesta es que no desgraciadamente no tenemos el conocimiento para poder hacer un diseño de un virus así ¿no? no tenemos el conocimiento para fabricar un coche que vaya por antigravedad entonces no tenemos ese conocimiento pero esto ocurrió con el VIH ¿no? también se dijo eso y entonces claro el problema de todo esto ¿no? porque hay gente que dice si se ha hecho eso para hundir la economía mundial y que China pues sea la potencia emergente ¿no? bueno esto es lo que está pasando esa es la interpretación geopolítica de las epidemias cuando la epidemia de Sida cuando apareció el VIH las comunidades gay en esos momentos gobernaba Reagan en Estados Unidos era presidente de Estados Unidos y como sabes era un presidente muy conservador aunque había sido gobernador de Cali no lo había hecho mal entonces claro la comunidad gay dijo esto es un invento de Reagan para reprimir los derechos de los gays porque dicen que es el virus gay ¿no? entonces eso hizo que hubiera un negacionismo dentro de la comunidad gay y ese negacionismo lo pagaron muy caro ¿no? o sea murió el 40% de la comunidad gay de San Francisco fue devastador porque ellos mismos no reconocieron la gravedad del virus al principio hay un libro muy famoso La banda siguió tocando de un periodista americano que narra este fenómeno que él es gay que está en California y narra este fenómeno es decir lo que quiero decir Débora es que todas estas teorías conspiranoicas no salen gratis se paga un precio por todo esto o sea la mentira cuando la gente se la cree pues puede tener consecuencias para su salud ¿no? o sea la mentira es peligrosa para la salud tú imagínate y lo dije el otro día públicamente por eso he salido ahí como el gran castigador de Miguel José y los diémosle lo que yo dije en un programa fue cuando la epidemia de VIH los negacionistas del VIH que eran un profesor de la Universidad de Berkeley Peter Dussberg pero también un premio Nobel como Karim Ullis dijeron que esto del VIH que era mentira que el VIH no causaba ansiedad esta gente pues bueno rellenaba los salones rellenaba los anfiteatros en una ocasión fíjate le pasaron una una conferencia de fragmentos de una conferencia de Peter Dussberg a Tony Fauci que sabéis que es el gran digamos inmunólogo americano el gran de los que ha luchado contra esta pandemia en contra de las ideas de Trump y todo entonces Tony Fauci que es un hombre al que conozco muy bien y que es un hombre muy moderado y muy ponderado después de escuchar a estos solo dijo una palabra son asesinos y no se equivocaba Peter Dussberg y su gente fueron asesores del gobierno sudafricano en la década de los 90 2000 y les dijeron que el VIH no causa ansiedad consecuencia para qué voy a tratar si el VIH no causa ansiedad para qué voy a tratar a mi población con antirretrovirales el gobierno sudafricano no trataba a la gente cuando había antirretrovirales y podía hacerlo porque es África pero es un país rico y no era un gobierno blanco que quería exterminar a los negros estamos hablando de los gobiernos de Mandela y de Tawembeki entonces el Tribunal Supremo de Sudáfrica obligó al cabo de años a dar antirretrovirales y se dieron en Sudáfrica antirretrovirales por una sentencia judicial en ese periodo murieron 400.000 personas de sida y casi 100.000 niños se infectaron es decir todos estos negacionistas de salón como eran Peter Dussberg que jamás hizo un solo experimento para demostrar que los demás estábamos equivocados que jamás hizo un solo experimento ni un solo esfuerzo ni pidió una sola beca para demostrar su teoría alternativa y se dedicó a hacer el payaso porque esto le daba popularidad entre los estudiantes y entre todo un fragmento de la sociedad tuvo consecuencias y consecuencias gravísimas en lo que fueron las muertes por sida en Sudáfrica entonces cuando Tony Fauci dijo esa terrible palabra son asesinos a mí me me hace pensar mucho entonces aquí imagínate también lo dije el otro día que Miguel Bosé ébole no sé qué y al día siguiente sale el presidente del gobierno Pedro Sánchez diciendo Miguel Bosé me ha convencido esto del coronavirus es una milonga que nos quieren meter un chip y Bill Gates está detrás y no sé qué y tal se suspende la campaña de vacunación en España por ejemplo o sea si los negacionistas son consecuentes deberían estar muy contentos porque eso ocurriera ¿vale? y eso tendría consecuencias si tú paras la vacunación en un país o sea estoy poniendo una situación imposible pero si llegas hasta el final de todos estos buros llegas a esa consecuencia y esto no sale gratis este es el problema y como digo yo lo he vivido con el SIDA y no lo quiero volver a vivir o sea no creo y no lo vamos a volver a vivir porque afortunadamente la verdad y la realidad se acaba imponiendo y la gente se va a ir vacunando que es al final lo que importa y un día sabremos de dónde viene este virus estoy convencido a lo mejor tardamos años en conocerlo y en encontrar la fuente del virus que para mí es la gran incógnita en este momento pero de verdad la verdad es la mejor vacuna contra los mundos pues con esta frase tan bonita de cierre Pepe vamos a acabar este directo y despedirnos ya hasta la próxima vez que nos encontremos pero yo sí que quería pedirte un titular de cierre un titular yo creo que que tenemos que ser prudentes hasta que estemos todos vacunados podemos malograr el esfuerzo entonces mi mensaje es hasta que estemos todos vacunados seamos todavía prudentes y entonces recuperaremos la vida normal en otoño mucho mejor y en mejores condiciones pues yo voy a cerrar con mi titular que va a ser menos bulos y más ciencia Pepe y para que nos vayas contando la ciencia te tenemos a ti a nuestro virólogo de cabecera millones de gracias de nuevo por acompañarnos este viernes después de la semana de locos que has tenido porque ha incluido televisión entrevistas laboratorios viajes me imagino o sea contestar a todas las millones de personas que te escribimos para preguntarte dudas sobre las vacunas las variantes y todas estas cosas por fin es viernes Pepe así que millones de gracias por acompañarnos y por esta labor tan bonita que haces y que los ciudadanos te agradecemos tanto así que muchas muchas gracias doctor Pepe gracias a todos vosotros y a todas un abrazo hasta pronto y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de este directo y que seguís al doctor Pepe en su canal de youtube más historias más ciencia en el maletín del doctor Pepe hasta muy muy pronto que tengáis muy buen fin de semana